Te vas amor, así lo quieres Que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora que quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Música 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 Música